Solo una cosa hay que hacer Durante la noche de esta vida La única noche Que no vendrá Más que una vez Amar, amar a Jesús Con toda la fuerza de nuestro corazón Y salvarle almas Seamos apóstoles Solo una cosa Amar a Jesús Solo una cosa Solo hay que hacer Durante la noche de esta vida La única noche Que no vendrá Más que una vez Amar, amar a Jesús Con toda la fuerza de nuestro corazón Y salvarle almas Seamos apóstoles Solo una cosa Amar a Jesús Amar a Jesús Amar a Jesús Amar a Jesús